Si tus vecinos se van a tirar todo el verano con la reformita, más te vale tener un flex. Ven a tu tienda de descanso y descubre nuestras ediciones limitadas. Venga por el tuyo a Dibén, la tienda del descanso en Marchena desde 1995. El mejor colchón y sofá al mejor precio. Ahora en Cheipe aprovechate de nuestras ofertas en destructoras de papel y material escolar para la vuelta al cole. Mochilas, carpetas, agendas, estuches, libretas, hasta el 15 de septiembre. Y además precios especiales para centros escolares e instituciones. También impresoras y consumibles, contadoras de monedas y billetes, suministros de oficina. En Cheipe siempre las últimas novedades con el respaldo del grupo de compras ofiexperts. El mejor precio garantizado. Polígono Industrial San Rafael Calle Alfalería 1. En noblemix.es somos líderes en marketing promocional y productos promocionales personalizados. Somos especialistas en la organización de todo tipo de eventos deportivos. Nosotros lo importamos o fabricamos. Nosotros lo personalizamos y nosotros lo entregamos. Trabajamos sin intermediarios, con lo cual el ahorro es insuperable. Les ofrecemos y garantizamos la máxima calidad al mejor precio. Noblemix vuela. ¿Y tú? ¿Vuelas? Recuerda, noblemix.es Marciense de aluminio, inmejorables precios en mosquiteras. Una amplia gama para puertas y ventanas, con un cuidado diseño y funcionalidad, y una extensa gama de colores. Y la novedad de mosquiteras diseñadas para filtrar el polen. Ventanas con doble acristalamiento que aislan del frío, del calor y del ruido. Puertas de aluminio blindadas en todos los estilos, colores y acabados, imitación a madera. Además de todos los trabajos en aluminio y cristalería. Cuando piense en aluminio, piense en Marciense de aluminio. No somos mejores, somos diferentes. ¿Te gusta cocinar? ¿Te gusta la repostería? Comercial Marciense te ofrece el mejor surtido en sartenes, ollas, cuchillos, copas y vasos para tu mejor vino. Cazuelas de barro para todo tipo de cocinas. Y cómo no, para tus dulces, todo tipo de moldes y complementos. Comercial Marciense. Productos de primera marca con garantía y al mejor precio. Ahora en Marchena Centro Auditivo Óptica Rodríguez Barrera. Centro autorizado por el Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía. Dotado con las últimas tecnologías para la detección, corrección y ayuda en sus problemas de audición. Pira cita y le realizaremos una revisión audiológica totalmente gratuita. Nuevo plan de subvenciones para la compra de audífonos. Financiación a su medida. Dentista Elisa Isabel Guisado González. Mejoramos el diagnóstico de nuestros pacientes con un nuevo aparato de TAC con imágenes en 3D. Además de radiografías Panorex y teleradiografías. Incorporamos a nuestros tratamientos la sedación consciente. Una alternativa segura y efectiva. Somos especialistas en blanqueamiento dental. Y ahora ofrecemos relleno de labios con ácido hialurónico. En Dentista Elisa Isabel Guisado González cuidamos tu boca con la mejor sonrisa. Calle Padre Isaac Morillo 23. Fisur, 25 años de soluciones en ferretería, te invita a disfrutar de la feria. Que no falte la alegría. Que no falten los amigos. Que no falten las sevillanas. Que no falte manzanilla azuleta, sola o en tu rebujito. Manzanilla azuleta, alegra tu feria. Toma, niña, una copita que te debías sacar a bailar. Llega la feria. Semillana, llega la feria. Llega la feria. Se baila semillana. Llega la feria. Se baila semillana. Todo se aleja. Buenas tardes, nos encontramos en la feria de Marchena. Día de jueves de feria. Y la verdad es que hoy han subido las temperaturas muchísimo. Hace 36 grados centígrados. Pero los caballos están desafiando al calor porque el paseo de caballos concluye a las 8 y media de la tarde. Y la tarde va avanzando. Muchos caballos, de momento, poco a poco, llegando a la feria. Y primera jornada de paseo de caballos que se prolongarán durante viernes, sábado y domingo. Continuaremos por algunas casetas de la feria de Marchena. Dice la rosa del parque, alivio de las marismas. Alivio de las marismas, dice la rosa del parque, alivio de las marismas. Dice la rosa del parque, alivio de las marismas. Alivio de las marismas, yo no envidio los alines del parque de María Luisa. Yo no envidio los alines del parque de María Luisa. Que si tú estás orgullosa, que si tú estás orgullosa, porque este niño ha nacido. Yo tengo para albinera y a la vida en el rocío. Ya vas saliendo, ya vas saliendo. Ya vas saliendo, y a la blanca paloma, ya vas saliendo. Y a la blanca paloma, ya vas saliendo. Ya vas saliendo, con los ojos del arma la voy siguiendo. Con los ojos del alma la voy siguiendo Que guapa viene, mando de tercio, pero narro en las sienes La gente de este pueblo, guapo, lo que viene Una pala en el camino, una guitarra y un cante Una pala en el camino, una pala en el camino Una pala en el camino, una guitarra y un cante Una copita de vino y un revuelo de volante Una copita de vino y un revuelo de volante Pues seguimos en el Real de la Feria y la tarde del jueves Pues se ha animado con bastante presencia de caballistas en la Feria Estamos aquí con un grupo de amigos y amigas muy jóvenes Y que están viviendo la Feria desde el primer momento Buenas tardes Isabel Hola, buenas tardes Bueno, ¿cómo marcha la tarde del jueves aquí en la Feria de Marchena? Pues la verdad que muy bien, hay muy buen ambiente ¿Qué es lo que más te gusta de la Feria? Que vemos que ya viene ataviada desde el principio, ¿no? Lo que más me gusta de la Feria es el ambiente que hay Y que la gente de Marchena salga y consuma las casetas Y disfrute y baile con la música También que las niñas, las jóvenes, todas las mujeres en general Se vistan de sevillanas, ¿no? Y vayan elegantes, ¿no? Hombre, para mí lo que da esencia también a lo que es recinto ferial Es eso, es vestirse de gitana y es disfrutar de la Feria Aunque seáis jóvenes, ¿os gusta la Feria del mediodía? A mí me gusta la Feria más la de por la tarde que la de por la noche Veo que el ambiente es mejor, me gusta más Muy bien, pues muchas gracias por atendernos Que disfrutes con tu hermana que está ahí a tu lado No sé si desde pequeña venís así vestidas, juntas Sí, antes nos vestíamos iguales, pero en distinto color Y ahora ya cada una más con su propio estilo Muy bien, pues seguid disfrutando con los amigos Y que paséis una buena Feria de Marchena Muchas gracias, igualmente, gracias Que bien reciba a Tiana Que buena humilla a Manrique Que bien reciba a Tiana Y como reza la salve La copa de su campana Villa Manrique es el pueblo De más solera y más raza De más solera y más raza Quisiera ser marriqueño Como la infanta Esperanza Y como dice la cobra Haga calor, haga frío Haga calor, haga frío Viva la blanca paloma Por lo poco que tengo corazón Voy a Rocío Voy a Rocío Con lo poco que tengo corazón Voy a Rocío Con lo poco que tengo corazón Voy a Rocío Voy a Rocío Y a la blanca paloma corazón Te lo tengo prometido Y a la blanca paloma corazón Te lo tengo prometido Yo me voy por la arena Y así, por la carretera no Por la carretera no Por la blanca paloma Dueña de mi corazón Y seguimos en el paseo de caballo Estamos con José Manuel Que se encuentra aquí En la feria de Marchena Llevando este precioso carro Adelante Junto con el compañero Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo va la tarde de feria? Bien, mucho calor Pero aguantable Aguanta un poquito la calor ¿Los años ya viniendo aquí A la feria de Marchena? Un par de añitos llevamos Con este coche Es el primer año Ha salido nuevo Es el único en el mundo Y es adaptado a personas Con movilidad reducida ¿Cómo entran las personas? ¿Qué dispositivo tiene para entrar? Este es un hidráulico Que tiene una batería Lleva una batería Se baja la ramplita Y con un simple pulsado Se baja la ramplacha abajo Entra la persona Con movilidad reducida Y vuelve a subir para arriba Sin ella Tener que hacer ningún esfuerzo La verdad que así disfrutan personas Que de otra manera Hubiera sido imposible Hombre, claro Muchas personas Nunca han probado esto Y cuando lo prueban Pues salen encantadas Porque todo el mundo Somos iguales ¿Qué te parece este recinto De la feria de Marchena Para el paseo de caballo? Muy bonito Muy monimago de caballo Pues muy bien Esperemos que puedan cumplir esta función Que la verdad es que es estupenda Y a seguir disfrutando de las ferias Tanto mayores Como personas más jóvenes Muchas gracias Hacen de las ferias Quinta la pena Quinta la pena La marca de Toa Y es de la palma La de los tocas Yo me robo la arma Me robo la arma La del pañuelo blanco Y es tan bonita Te parece a la mía Que es tan bonita Que es tan bonita Cielo de farolillo Que va lumbrando la calle Que va lumbrando la calle Que es pape de luna gitana Tu pañuelillo en el talle Que va lumbrando la calle Por sevillanas Por sevillanas Por sevillanas Por sevillanas Hasta la baila A vez de luna gitana Tu pañuelillo en el talle Debajo de la portada Me gusta verte pasar Debajo de la portada Me gusta verte pasar Debajo de la portada Me gusta verte pasar Debajo de la portada Seguimos aquí a las puertas de la caseta de la amistad, donde se concentran tantos caballistas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, divierto. Pues es más, tenéis lleno de ambiente la Feria de Marchena y lleno de ambiente el Paseo del Caballo. La verdad es que estamos aquí, que no se pierda por lo menos la afición, que sacamos todos los días y que disfrutemos mucho de la Feria. ¿Cómo habéis venido? ¿Desde dónde habéis partido? ¿Desde Marchena para acá? ¿Desde qué sitio? Yo la verdad es que tengo el campo un poco más lejos y lo acerco hasta la venta a Otavio, que es donde tengo el coche con el van. Allí descargo el caballo y ya me acerco aquí a la Feria, que me pilla dos pasos. Y no hay problemas ninguno de caminos efectuosos ni nada, y viene siempre el caballo tranquilamente. Desde agosto me imagino preparando toda la Feria, ¿no? En verdad llevamos casi todo el año, es una afición muy bonita. Animo a todo el mundo que tenga ganas de montar caballo o quiera, que se anime. Que es una afición preciosa. Hay varios sitios aquí en Marchena para poder actuarlo, pero que es una afición muy preciosa. ¿Sobre qué caballo has montado hoy? ¿Qué raza es? ¿Cómo lo podrías caracterizar? La verdad que es una yegua de nueve años, española pura. La compré con trece meses. Hasta ahora mismo es verdad que lleva ya tres años muy buenos. No hay equivocación ninguna y va fenomenal. Muy bien. La verdad que también soy un grupo de gente con muchos jóvenes, ¿no? La verdad que sí. Hay que ir renovando ya también a los mayores, pero siempre y cuando, que nunca falte la afición. Que siga con buena fuerza el paseo de caballo, tanto el viernes como el sábado nos vemos por aquí. Muchas gracias. Venga, muchachos, de pinto. Desde Caía a Sevilla yo vengo andando, yo vengo andando. Desde Caía a Sevilla yo vengo andando. Desde Caía a Sevilla yo vengo andando. Yo vengo andando y los pasos que doy, vengo contando. Y los pasos que doy, vengo contando. Y cuantos pasitos di, cuantos pasitos di, cuantos pasitos di. Que antes de llegar a Sevilla la cuenta yo la perdí. Tiriti-tran, tran, tran, tiriti-tran, tran, tran, tiriti-tran, tran, tran, tiriti-tran, tran, tran. Muro de la cadeta, ¿por qué tembláis? ¿Por qué tembláis? Muro de la cadeta. 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 ¡Gracias! Pues seguimos en la caseta de San Carmelo donde antes han estado nuestros compañeros y aquí hay muchísima gente joven durante la tarde del jueves. Buenas tardes, Fátima. Buenas tardes. ¿Cómo marcha la feria del jueves? Nada más empezar. La verdad que muy bien, muy buen ambiente, está bastante bien. La caseta está súper guay, se la encurra un montón y estamos echando un buen rato. ¿Qué es lo que más os gusta de la caseta de San Carmelo? Todo. Los camareros, la decoración, cómo lo han montado porque han pensado en los jóvenes, porque han pensado en nosotros. Estamos muy orgullosos de ellos. ¿Hasta qué hora sigue la Marché aquí hoy? Pues, yo gasté todo el día. Todo, todo el día. ¿Le hace un llamamiento a los jóvenes de Marchena para que bajen a la feria y no tarden tanto en bajar? Por supuesto, porque tenemos la oportunidad esta semana de desconectar, de pasarlo bien y es una semana muy buena para pasarlo bien, deberían estar aquí. ¿Aprovecharais otro día para vestiros de traje de flamenca o algo por el estilo? Pues, posiblemente nos vistamos mañana, pero no lo sé, a lo mejor mañana. Muy bien, muchas gracias a las tres, que sigáis disfrutando. Gracias. Y aquí en San Carmelo, como habéis podido comprobar, hay gente de todas las edades. Estamos con Germán, Ramón y el grupo de amigos, que lleva prácticamente aquí toda la tarde. Muy buenas, Germán. ¿Cómo os lo estáis pasando hoy? Muy bien, muy bien. Amigos, que nos llevamos, hace mucho tiempo que no nos vemos. Estamos con Amario, con Ramón, con Alfonso, con Adrián, que hace mucho tiempo que no nos vemos. Estamos pasando muy bien. Ramón lleva juego en nombre de la camiseta, ¿no? Sí, el va veraniego total, el va veraniego total. Yo voy un poquito el más actual. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo lo estáis pasando? Estamos pasando muy bien, muy bien. Ya es la hora de llegar a las ferias y poder disfrutar de este día como estamos pasándolo hoy. Espectacular. ¿Habéis juntado amigos, compañeros de trabajo? Los amigos desde pequeños y, como te dicen más, desde la infancia, desde 8 o 10 años, estamos todos juntos y aguantando a las bestias. Porque hoy están desmadrados. Hoy es el día, hoy es el día. Me imagino que os gusta mucho la música, el pop, el rock y estos conciertos por la noche y no los vais a perder. La cuestión es que he echado un rato con los amigos desde la infancia y pasarlo bien. La principal es el buen ambiente que hay aquí, la aceita. Estamos pasando muy bien, la música acompaña y hay una copita y vamos a pasarlo bien. ¿Por qué brindáis por las ferias y por el pueblo de Marchena? Pues por los amigos y que nunca falle. La amistad que nunca falle, pasen los años que pasen. Muy bien, pues muchas gracias y que sigan las fiestas. Os dejamos divertidos. Pasadlo bien. Muchas gracias por todo. Continuamos en la feria de Marchena, la caseta de la amistad. Y aquí estamos con el grupo Chanel Andu. Un grupo que es prácticamente sinónimo de feria, de feria de Marchena. Y sinónimo también de la caseta de la amistad. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. Sabemos que vais de feria en feria y que una que toca siempre es la de Marchena, ¿no? Toca desde hace diez años ya. Y aquí en la amistad, pues imagínate. Diez años cantando todos los años sin fallar, un día, dos días. Muy contento. ¿Qué tal? ¿Qué tal van esos conciertos? Los hemos visto hace poco en Canal Sur Televisión. Sí. Y ya pues prácticamente está ahí saltando la fama de manera total, ¿no? Nosotros como estando donde estamos, estamos bien. Si la fama quiere llegar, que llegue. Si no quiere llegar, que no llegue. Pero que trabajemos mucho. Que demos de comer. ¿O no? ¿Usted qué decir? ¿Qué es lo que marca vuestro estilo en lo alto del escenario? ¿Con qué audio identificáis más? ¿Con qué música? Con el flamenquito. Nosotros hacemos flamenco fusión. Llevamos... Yo llevo diez años. Él lleva también cinco o seis años. Él lleva por lo menos quince. Y aquí el Eugenio. Enfocadla ahí bien, Eugenio. Es nuestro guarda espalda también. Llevamos muchos años tocando. Pero vamos, lo que nos más nos identifica es la alegría con la que actuamos. Y si llevamos aquí diez años es porque le gustamos a la gente. Además, esto es una caseta muy flamenca, muy rociera. Y aquí os sentís como en casa, ¿no? Es verdad. Además, aquel... Yo recuerdo que aquel poste que está allí estaba en un bar de Marchena, que se llamaba en una sala rociera, una sala muy flamenca. Y ahora está aquí. Llevo unos pocos años aquí en la caseta de la Amistad. Y esta caseta es, para mí, de las mejores. Vamos, es que hay muchas. Los Cardeños son muy buenos. Los San Carmelo son muy buenos. Los 40 y yo son muy buenos. Que hay muy buenas casetas, la verdad. Este año habéis tenido que quedar con una, pero sabemos que nos habían llamado de prácticamente tres o cuatro, ¿no? Nos han llamado un montón de casetas, pero muy tarde. Muy tarde nos han llamado y era imposible. Nosotros, como no nos llamen con tiempo de antelación, es muy difícil trincarnos. Es una música que sigue gustando a la gente y que se vuelca con ustedes. Y diez años cantando lo mismo. Y yo, todo el mundo aquí con nosotros y además tenemos muy buenos amigos y amistad muy cercana, muy cercana. Que va a entrar en el repertorio de hoy por lo alto. Hoy lo de siempre, ¿no? Que vamos a cantar. Por Purrí, Por Mayores, Que Tama, Niña Pastori, De Marco. Típico. El patio de mi casa. El patio de mi casa, que también lo llevamos. Un poquito de algún tema para Televisión Marchena. Si os atreve. Por dos o ahí, ¿no? Leire, saca la baila. Leire, saca la baila. Leire, saca la baila. No ve que lo está deseando. Leire, saca la baila. Leire, saca la baila. Leire, saca la baila. No ve que lo está deseando. ¡Se acabó! Pues aquí concluimos antes de empezar el concierto y ahora los veremos ya encima del escenario. Yo quiero mandar un saludo a todos nuestros amigos de Marchena, ¿eh? A todos. A mi Javi, Tamara, Ángela, todo el mundo que nos ha seguido desde hace tantísimos años. Estupendo. Pues nos vemos ahí arriba y Artoro. Venga, un beso. es una selena, es una selena, es una selena. Serte compasión, madera. Vamos aquí a la coro azul. Vamos, el palo azul. Vámonos que los vamos. Y solo volar en un sueño infinito, un, dos, tres, volaré, oh, 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 cantaré, oh, 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 vamos allá, de blue, ni tinto ni blue, hey, feliz, 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 feliz. Y solo volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, mira, de blue, ni tinto ni blue, feliz, 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 feliz. Apágame la vela, María, diciéndome la vela, María, diciéndome la vela, María, 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 María. María 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 percio Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero, yo no soy de por aquí Yo soy muy barranquillero, nadie se meta conmigo точно me voy pa' Marcella y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo me voy pa' Marcela y no vuelvo más Y el amor de Carmela me va a matar El amor de Carmela me va a matar Yo me voy pa' la bala y no vuelvo más Yo me voy pa' la bala y no vuelvo más Oye, se fuerza la madera El chanel y con los músicos se juegan las vidas Se fuerza la madera El chanel y con los músicos se juegan las vidas La niña que quiere bombonera La niña que quiere bombonera La niña que quiere bombonera ¡Arru! 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 ¡Escuta! ¡Era señores que estamos en la amistad, que no se diga! ¡Chaleta! ¡Caramarrito! ¡Bicharole! ¡Cantanería! 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 Muñequita linda colorada, con la patita colorada, que muñequita, muñequita linda colorada. Muñequita linda colorada, muñequita linda colorada, con la patita colorada, que muñequita, muñequita linda, con la patita colorada. El otro día en Marchena y en una flamenca yo me encontré, me di una vuelta en el coche, con los caminos me la llevé. Al cabo de un par de curvas, la marchenera se me agarró, se quiere casar conmigo, a bellos líos no he metido yo. El calor se va señores, el calor se va caballeros, el calor se va señores, el calor se va. Si tú te vas, ¿qué pasa? El lodo rojo, ¿quién me hará de comer? ¿Quién friega los platos, quién me hará el amor? ¿Quién paga la red de televisión? Si tú te vas, ¿qué pasa? El lodo rojo, ¿quién me hará de comer? ¿Quién friega los platos, quién me hará el amor? ¿Quién paga la red de televisión? 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 ¿Quién p Y respecto a la música que estáis poniendo ahí en cabina, ¿cuál está triunfando más desde nosotros? Pues como cada año intentamos variar bastante en los estilos de música, pero en una feria gusta mucho la música pasanguera, flamenquito, incluso hemos creado una sevillana propia nuestra, que ha colaborado Julia Carmona y su grupo, y hombre, intentamos variar todos los tipos de música que podamos, para adaptarnos a todo tipo de gustos del público. La verdad es que la gente ha venido desde una hora más o menos temprana, con todo el calor que ha hecho y es de agradecer, ¿no? Sí, la verdad es que sí, hombre, se agradece que es un evento, una festividad tan grande como esta en el pueblo, se agradece que la gente colabore, que venga, que apoya las casetas, y la verdad es que estamos muy contentos, la verdad, de momento las ferias se están desarrollando muy, muy bien. Debe recordarse un poco las actuaciones que hay, porque la verdad es que empezamos aquí el martes con un concierto muy bueno, como fue el Derson de Cuba, y ahora seguimos con más artistas marcheneros y varios conciertos más, ¿no? Correcto, esta noche tenemos a Julia Carmona aquí, la que ha colaborado con La Sevillana, y mañana viernes tenemos a Quisco Pinoza, y el sábado tenemos un evento, un sello nuestro, una marca propia, se llama Fuerte y Flow, y no tiene un estilo totalmente definido, pero queremos recordar música de hace muchos años, canciones míticas de reggaetón, de pop, de rock, y queremos que todo tipo de público se centra, se sienta bien en el tipo de este evento. Pues dinos a que ahora empieza el sábado, que nos pueden escuchar en Televisión Marchena para que venga la gente. El sábado por la tarde empezaremos igual aquí, flamenquitos, sevillanas, reggaetón, lo actual, y por la noche es donde vamos a desarrollar este Fuerte y Flow, que tenemos también una iluminación especial preparada, tenemos confeti, tenemos muchas toplecitas preparadas, muchos regalos. Soy un grupo de gente que aparte de las ferias no queréis parar durante todo el año, y queréis animar un poco la música, la cultura y la juventud marchinera, ¿no? Sí, la verdad que empezamos en Mollete Fe, nos reunimos en la Asociación Marchena por Música, que abarca desde gente de casi de 35, 40 años, hasta yo que tengo 24 años recién cumplido, y lo que queremos es abarcar a todo tipo de público, que todo el mundo se sienta como en casa con nosotros, y queremos realizar muchos eventos para que este pueblo nunca se diga que está de capa caída, que queremos que este pueblo vaya a volver a ser la pompa de la provincia y poder hacer todos los eventos posibles. Ha quedado bonita la caseta, con la decoración que nos han dicho que le ha gustado a la gente. Sí, sí, la decoración ha gustado mucho y además todo artesanal, a nosotros nos gusta inventar y nos va a hacerlo todos nosotros, manufactura, todo, todo nuestro. Muy bien, pues muchas gracias, Cabrín, y un saludo para todo el equipo de DJ y de gente que está trabajando aquí por la música. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues nos vamos prácticamente de una caseta con mucha marcha, con mucha juventud, a otras que también lo va a ver porque sabemos que el coro de la solera le pone un ambientazo a su caseta y donde están hoy las personas mayores de las residencias de Marchena. Aquí estamos con la directora de la residencia asistida de mayores de la Junta de Andalucía, Escarna Gavirá, buenas noches. Hola, buenas noches. Y también con el personal técnico de servicio representado por Gregorio González. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, me imagino que de alguna manera esperáis con ilusión este evento donde se reúnen los mayores y acuden a una feria que les traerá recuerdos de sus años más jóvenes. Sí, la verdad es que lo esperamos con mucha ilusión. Así ahora aprovechamos, agradecemos la invitación que todos los años nos hace el ayuntamiento, a los residentes y a los familiares que también acompañan a algunos porque ellos viven con mucha ilusión, tienen recuerdos de antaño, de cuando ellos salían y algunos son de aquí de la localidad de Marchena, otros no, pero bueno, sus recuerdos y sus vivencias se los van recordando. Y bueno, la verdad es que ellos se lo pasan estupendamente y están deseando de venir a sus cenas y disfrutar de ellos. ¿Cómo han ido viviendo estos días sabiendo que hay una feria en Marchena y que también están en el ambiente entre ellos? Sí, ellos están deseando que llegue este día, lo celebran, hacen recuerdos de su época más joven y a ellos les gusta cualquier actividad, salir de la residencia les encanta, entonces esto también les encanta. Hoy, por ejemplo, han tenido un viaje, un paseo a caballo, era un coche adaptado y les ha encantado. Y corroborar las palabras de la directora, agradecerle al ayuntamiento la invitación a esta caseta. ¿Creéis que con estas actividades y otras que se organizan durante el año se va haciendo poco a poco la vida de los mayores más activa durante el año? Claro que sí, además es una actividad que también fomenta la participación y la integración de ellos en la comunidad, porque la residencia es un centro que está muy dentro de la identidad del pueblo, ellos se sienten muy bien y la verdad que están muy acogidos por todos los marcheneros. La verdad que hoy también a ellos les gusta el flamenco, que nunca se puede perder y aquí habrá más de uno que tenga mucho arte. Sí, aquí está un hombre muy conocido en Marcena, Antonio Morán, que le gusta mucho el cante y algunos también, algunos vecinos más de la residencia. Yo ya digo, todo lo que sea salir del centro y tener una actividad, pues les encanta. Y si hay más en las ferias de su pueblo, pues más todavía. Bien, pues muchas gracias, que lo paséis bien y que hoy, además de trabajar, pues también os podáis divertir. A vosotros, gracias. Pues aquí seguimos y la verdad es que hay muchos mayores de la residencia, muchas personas que además de participar, pues quieren hablar y recordar sus tiempos en la feria de Marcena. Buenas noches, Antonio Sánchez Prenda, buenas noches. Buenas noches. Pues, ¿qué tal? ¿Se encuentra animado para vivir esta feria? Hombre, esta y todas las que vengan. ¿Van a venir muchas más, no? Hombre, si Dios quiere y estamos vivos, vendremos siempre a la feria. ¿Qué es lo que más le gusta de la feria? La feria es el ambiente, porque los casarrutos ya pasos de casarrutos. El ambiente, un ambiente extraordinario. Y eso que está empezando a la noche. A lo más tarde hay más gente y hay más todo. Y el primer día siempre está la cosa un poco más tranquila. ¿Le gustan los caballos, los trajes sevillanas? A mí me gusta todo. Me gusta todo, me gusta todo. ¿Cómo piensa pasárselo hoy aquí con los compañeros de la residencia? Aquí vamos a comer lo que podamos. ¿Le gustan flamenco, los coros que vienen aquí a la caseta? Me gusta flamenco, los Rolling Stones y los Beatles y me gusta todo. De todo un poquito, ¿no? De todo. Muy bien, que pase buena noche, Antonio. Muchas gracias. Dios mío, adiós. Seguimos cerca de la caseta de la solera, en el rincón prácticamente con nuestro padre Jesús Nazareno. Y aquí nos hemos encontrado a todas las participantes, prácticamente muchas de ellas, de la más reina del concurso que se celebró previamente a la feria, que se han hecho bastante amigas y que ya van dando una vuertecita por el recinto. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo habéis hecho este grupito de amigas? ¿Qué os lo estáis pasando también desde el principio? Estupendamente, lo estamos pasando muy bien, muy bien, hijo. Yo soy la reina de 2002, de 2016, y ha reinado a mi amiga, la he coronado yo. La he dado relevo, ¿cómo fue ese momento? Muy divino, de verdad, que a mí me gustaría hacerlo otra vez, pero ya no puedo. Ya hasta nunca. Ya estaré en la feria y ya está. ¿Qué tal está tu compañera? ¿Cómo estáis pasando el jueves? Pues, ofu, estupendamente. Ahora la feria durará un mes por lo menos. Isma, ganaste el concurso, digamos, de proclamaros la más reina de la feria. No sé cómo te lo has pasado y cómo ha sido esta experiencia. Pues, la verdad que ha sido muy bonita, me lo he pasado bomba, he convencido gente estupenda y me llevo un grandísimo, un grandísimo momento, la verdad, para repetir. Yo animo a las personas que se presenten. ¿Qué esperáis de la feria de Marse? Que todos los años sea igual que este. Fantástico, especial. Es bonito también que venís vestida con trajes de sevillanas y manteniendo las tradiciones para que todas las mujeres también se animen y se recupere el traje que a veces se pierde un poquito. Pues sí, la verdad que es que vas a las ferias y no vestirse de flamenca, como que no. Hombre, el traje típico es el traje típico. Y por la noche, mira, tú dices, bueno, me pongo cualquier cosita, pero de día hay que vas a las ferias bestias de flamenca, disfrutar del día, disfrutar de las ferias, de lo que es la familia, los carros, los caballos, todo. Todo, todo. Yo animo a la gente que salga, la verdad. Vaya a seguir viendo en esta feria de Marchena, las seis, quedando para tomar algo y para divertir. Sí que los vamos a ver todas las ferias, nosotros todas juntas y comiendo y bailando y haciendo de todo en las ferias. Muy bien, pues muchas gracias a las más reinas y que siga la feria. Nosotros tenemos un grupo y nos ponemos en contacto, tomamos café, vamos a almorzar y todas las cosas, porque las que hemos salido premiadas, yo he salido, mi simpatía. Y las que hemos salido, bueno, las que hemos salido y las que no hemos salido, montamos todas y nos llevamos muy bien. Mañana alguna para el almuerzo de la muralla, ¿no? Mañana en almuerzo tenemos merienda, tenemos carros, tenemos de todo. Muchas gracias, a seguir así. Aquí seguimos, en la caseta de la solera, que ya van a entrar para esta cena que están esperando y que viene bien para empezar la noche. Buenas noches, Olga. Hola, buenas noches. Coordinando esta actividad en la residencia de Diputación, ¿cuántas personas vienen, más o menos? Unos 15. ¿Y tienen ganas ya de ferias? Tienen ganas, ya hoy hemos tenido el almuerzo en el centro y hemos tenido Carrasquilla que viene con sus caballos y ellos tienen muchísimas ganas. La verdad que para todas las tradiciones siempre es algo de vida que les da todas estas actividades, ¿no? De orientación en su día a día, porque de convivencia con la gente del pueblo y además somos gente muy conocida y lo pasan muy bien. También estuvo el miércoles la banda por allí, ¿no? La banda estuvo también, el miércoles. José viene siempre. José es un hombre que la verdad que nos tiene siempre con nosotros. Muy bien. Y el pensamiento, además. Aquí se encuentra Isabel, que viene con trajes de flamenca, de arriba abajo. ¿Le gusta a usted vestirse de flamenca? Hombre, me he vestido el primer año, pues me gusta. ¿Qué le parece la feria de Marchena este día? Bien, bien, bien. De joven me imagino que también tendrá muchos recuerdos de aquí, de la feria, ¿no? Claro, sí. ¿Qué es lo que más le gusta? También la feria de Marchena. Muy bien. Muchas gracias. De nada. Hasta luego. Buenas noches, Antonio Sevillano, ¿qué tal estás en esta escena en la caseta de La Solera? No he entendido, que no he entendido. La verdad que en la feria siempre me gusta mucho venir, ¿no? Sí. Es darse cuenta con los compañeros, ¿se animan mucho para este día? Muy bien, muy bien. ¿Ha venido en la feria durante muchos años? ¿Recuerdas los tiempos que estabas en la avenida y demás? Sí, sí. Y ahora aquí igual de bien, ¿no? Sí, ahora aquí. Aquí igual de bien, ¿no? Sí, también. Muy bien, que disfruten y a seguir la feria. Gracias. Y no se ha querido perder este evento el Consejal de Festejo de Seguridad Ciudadana, Manuel Suárez. Buenas noches. Muy buenas a todos, buenas noches. La verdad es que es una escena entrañable para las personas mayores. Luego escuchan a su coro de La Solera, que la verdad es que es uno de los referentes de la feria. Y habéis colaborado con el Centro de Participación Activa de Mayores. Tener una caseta, como siempre, muy elegante y muy bien preparada y vistosa, ¿no? Claro, este año hay que recordar que la caseta de La Solera, la organización es municipal, la hace el Ayuntamiento de Marchena y toda la logística la pone el Ayuntamiento de Marchena. Hay que darle las gracias también a Ana López y a Manolo García Borrego, que estarán por aquí ahora también en un rato disfrutando de esta cena. Que son los que están todos los días trabajando en esta caseta para que todos los años nuestras personas mayores tengan su sitio y su espacio en esta feria. ¿Cuáles son las novedades que habéis implantado en la caseta? Pues este año, a petición tanto de Ana López como de Manolo, era la decoración, el renovarla al 100%, porque, por ejemplo, las cortinas ya estaban muy viejas, muy antiguas. Entonces, todas las cortinas de la caseta son nuevas. Además, también son nuevas la decoración, tanto como de flores, como los farolillos. Lo hemos decorado este año azul y blanco, que son los colores tradicionales de la caseta de La Solera, para que esta caseta, que es de las más antiguas de las ferias de Marchena, que tenga también su vistosidad como todas las ferias. Y no podemos escatimar en gastos en una caseta que la van a disfrutar nuestras personas mayores, que son nuestros familiares de aquí del pueblo y personas que tienen que disfrutar las ferias, tanto como ustedes como nosotros. Gente que ha trabajado muchísimo para llegar hasta aquí y para ofrecernos a nosotros un mejor futuro. Claro que sí. Entonces, hay que ser justo con lo que yo digo siempre, que si somos algo en esta vida, es gracias a nuestras personas mayores. Entonces, hay que ofrecerle todos los medios que tengamos disponibles. Muy bien. Pues a seguir disfrutando, Manolo, y a seguir pasándolo muy bien en la feria, que sabemos que hay que compaginarlo con todo el trabajo que está desarrollando. Claro que sí. Hay que estar en todos los sitios y apoyando nuestras ferias, todas las casetas, a todos los caseteros y todas las actividades culturales de esta feria. Muy bien. Y en representación municipal también han venido Mercedes Abadía, concejala de Asuntos Sociales, y María del Mar Romero, alcaldesa de Marchena. Buenas noches, Mercedes. Buenas noches, buenas noches a todos. Habéis querido acompañar a los mayores en este día, que es su día de feria y es su cena aquí en La Solera, como siempre. Totalmente, totalmente. Es muy agradable verlos aquí, ¿no? Cambian un poco de ambiente de lo que es la residencia. Y es su día, su noche está aquí, están esperando muchísimo este día y la verdad que muy contentos de verlos aquí, un año más. Como ha comentado Manolo, también se ha querido apoyar económicamente la remodelación de la caseta de La Solera para el resto de personas mayores de Marchena que llenan esta caseta en la feria. Sí, sí. Desde el equipo de gobierno es una... Bueno, ellos y en concreto Manuel Borrego, que es el presidente, digamos, de la Asociación de Participación Activa, bueno, pues siempre ellos quieren mejorar la caseta de La Solera y tenemos las reuniones previas a la feria, ellos nos exponen las necesidades. Y desde el equipo de gobierno hemos ido evolucionando a la vez que ha ido mejorando la economía municipal en que la caseta de La Solera, pues sea una de las preferencias del equipo de gobierno y de la concejalidad de fiestas y porque nuestros mayores se lo merecen y, por supuesto, ahí estamos apoyando esta caseta que, de verdad, yo he estado esta tarde a las 5, estaba llena, estaba llena de reventar. El coro de Participación Activa ha estado impresionante, yo creo que mejoran cada año y, bueno, es una alegría, ¿no?, ver la caseta de La Solera llena, llena de nuestros jóvenes mayores, como yo, a mí me gusta llamarlos, ¿no?, nuestros jóvenes mayores y, bueno, en concreto esta noche, pues la cena, ¿no?, la cena a los residentes, que, bueno, que la verdad que solo tenéis que ver la cara de alegría que ellos tienen, que a nosotros, yo creo que la directora está ahora mismo muy emocionada también por este momento, ¿no?, porque ve sus caras de felicidad y eso se transmite a, bueno, para todos los que de alguna manera tenemos algo que ver con esto, ¿no?, y, bueno, pues como gobernante apoyar, apoyar y que la caseta de La Solera siga avanzando y siga mejorando y ahí estamos. Y ya mismo llegamos casi a la mitad de la feria, que pasa muy rápido, que le dice a la gente para que venga y para que se vaya animando todavía más la feria. Pues mira, Víctor, yo llevo esta feria, como sabéis, es la última del mandato, de lo que es el mandato de gobierno, la estamos viviendo con muchísima ilusión, yo llevo desde ayer y desde hoy, desde las dos de la tarde en la feria y veo muchísimo ambiente y veo mucha felicidad en la gente, yo veo a la gente alegre y contenta y feliz de bajar a su feria, por supuesto sabemos que siempre hay quien apuesta por irse de vacaciones, porque eso es lícito, igual que el que apuesta por venir al recinto ferial, pero los que venimos al recinto ferial, yo estoy notando este año muchísima alegría, muchísimas ganas de feria y, bueno, yo lo que queda ya de feria, que queda, digamos, los gordos, ¿no?, viernes, sábado, domingo, además recuerdo que el lunes resaca, con lo cual el domingo va a ser un día muy fuerte, pues animar a tanto marcheneros como marcheneras, como también a los pueblos vecinos a que nos visiten aquí en la feria de la Marchena. Muy bien, muchas gracias a todos, ponernos. Gracias a vosotros. Gracias, gracias. De nuevo en la caseta del Manchón, hoy jueves, con el grupo Los Tefis, que la verdad es que han dado un primer pase, que ha acabado de manera apoteósica, con el público ovacionándolo, y con este ambiente de feria, que es lo que se trata de generar, y es crear mucha alegría, ¿no, Germán? Claro, ante todo, buenas noches, ¿no?, a todos. Para nosotros es un gusto estar aquí en la caseta del Manchón, en la feria de la Marchena, que nos encanta, las entes son espectacular, y nosotros lo que queremos es disfrutar nosotros, y sobre todo hace disfrutar a la gente, y aquí el ambiente ha estado espectacular. ¿Cómo ha respondido la caseta del Manchón? Buenas noches, Esteban. Pues la verdad que a la altura de las expectativas, de una manera espectacular, la gente gritando, saltando, bailando, estupendamente. ¿Qué repertorio estáis sacando para hoy? Pues variado, vamos improvisando según veamos el ambiente y demás, sobre todo temas movidos, temas flamencos, temas más modernos, poco variados. Moveis por diferentes ferias y cómo notáis en general las ferias de Andalucía, siempre animadas y son cosas que nunca fallan, ¿no? Claro, las ferias de Andalucía, imagínate, ¿no? Somos, nosotros somos los andaluces, somos el cascabés. La verdad que hay ferias más movidas que otras, esta por ejemplo, la verdad que yo he estado aquí un par de años cantando, y es un gustazo estar aquí. La gente te acogen, vamos, yo por lo menos de la gente que nosotros nos tratamos aquí en el Manchón, nos acogen muy bien y eso para nosotros es... Además aquí hay muchos artistas también, ¿no? Bueno, yo no lo sé, a mí me tienen asustado. Sí, la verdad que hay nivel porque se ve que la gente conoce y da gusto de hablar con ellos e intercambiar opiniones porque se ve que hay un nivel cultural importante y musical. Muy bien, para el segundo pase, ¿con qué nos va a ir a sorprender? Vayamos haciendo... Bueno, lo digo lo mismo que Esteban, empezaremos con lo que nos vayan pidiendo y según vayamos viendo el ambiente, pues vamos cantando donde nos han movido o lo que haga falta. El repertorio es bastante amplio para poder escoger. Me ha comentado tu compañero que el apelativo con el que te conoce musicalmente es del Gamba, ¿no? Hoy con el calor más que nunca, ¿no? Sí, imagínate, colorado, colorado como un carabinero, vamos. Muy bien, a pasarlo bien aquí en el mansón y a seguir disfrutando de estas ferias y de tantas otras que vayáis. Pues muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, venga, vamos a empezar el segundo pasecito con una señalita para abrir boca, ¿eh? Venga, venísse para acá que yo vea a todo el mundo bailando una señalita con arte. Venga, venísse para acá que yo vea a todo el mundo bailando una señalita con arte. Venga, venísse para acá que yo vea a todo el mundo bailando una señalita con arte. Venga, venísse para acá que yo vea a todo el mundo bailando una señalita con arte. Venga, venísse para acá que yo vea a todo el mundo bailando una señalita con arte. Venga, venísse para acá que yo vea a todo el mundo bailando una señalita con arte. Venga, venísse para acá que yo vea a todo el mundo bailando una señalita con arte. Venga, venísse para acá que yo vea a todo el mundo bailando una señalita con arte. Venga, venísse para acá que yo vea a todo el mundo bailando una señalita con arte. Venga, venísse para acá que yo vea a todo el mundo bailando una señalita con arte. Venga, venísse para acá que yo vea a todo el mundo bailando una señalita con arte. Venga, venísse para acá que yo vea a todo el mundo bailando una señalita con arte. Venga, venísse para acá que yo vea a todo el mundo bailando una señalita con arte. Venga, venísse para acá que yo vea a todo el mundo bailando una señalita con arte. Llega la feria, llega la feria Llega la feria, se baila sevillana Llega la feria, se baila sevillana Que no falte la alegría, que no falten los amigos Que no falten las sevillanas Que no falte Manzanilla Azuleta, sola o en tu rebujito Manzanilla Azuleta, alegra tu feria Fisur, 25 años de soluciones en ferretería, te invita a disfrutar de la feria Si tus vecinos se van a tirar todo el verano con la reformita Más te vale tener un flex Ven a tu tienda de descanso y descubre nuestras ediciones limitadas Venga por el tuyo Adibain La tienda del descanso en Marchena desde 1995 El mejor colchón y sofá al mejor precio Ahora en Cheipe aprovechate de nuestras ofertas en destructoras de papel y material escolar para la vuelta al cole Mochilas, carpetas, agendas, estuches, libretas Hasta el 15 de septiembre Y además precios especiales para centros escolares e instituciones También impresoras y consumibles Contadoras de monedas y billetes Suministros de oficina En Cheipe siempre las últimas novedades con el respaldo del grupo de compras ofiexperts El mejor precio garantizado Polígono Industrial San Rafael Calle Alfarería 1 En noblemix.es somos líderes en marketing promocional y productos promocionales personalizados Somos especialistas en la organización de todo tipo de eventos deportivos Nosotros lo importamos o fabricamos Nosotros lo personalizamos Y nosotros lo entregamos Trabajamos sin intermediarios Con lo cual el ahorro es insuperable Les ofrecemos y garantizamos la máxima calidad al mejor precio Noblemix vuela ¿Y tú? ¿Vuelas? Recuerda Noblemix.es Marciense de aluminio Inmejorables precios en mosquiteras Una amplia gama para puertas y ventanas Con un cuidado diseño y funcionalidad Y una extensa gama de colores Y la novedad de mosquiteras diseñadas para filtrar el polen Ventanas con doble acristalamiento Que aislan del frío, del calor y del ruido Puertas de aluminio blindadas en todos los estilos, colores y acabados Imitación a madera Además de todos los trabajos en aluminio y cristalería Cuando piense en aluminio, piense en Marciense de aluminio No somos mejores, somos diferentes ¿Te gusta cocinar? ¿Te gusta la repostería? Comercial Marciense te ofrece el mejor surtido en sartenes Hoyas, cuchillos, copas y vasos para tu mejor vino Cazuelas de barro para todo tipo de cocinas Y como no, para tus dulces Todo tipo de moldes y complementos Comercial Marciense Productos de primera marca con garantía Y al mejor precio Ahora en Marchena Centro Auditivo Óptica Rodríguez Barrera Centro utilizado por el Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía Dotado con las últimas tecnologías para la detección, corrección y ayuda en sus problemas de audición Pira cita y le realizaremos una revisión audiológica totalmente gratuita Nuevo plan de subvenciones para la compra de audífonos Financiación a su medida Dentista Elisa Isabel Guisado González Mejoramos el diagnóstico de nuestros pacientes con un nuevo aparato de TAC con imágenes en 3D Además de radiografías Panorex y teleradiografías Incorporamos a nuestros tratamientos la sedación consciente Una alternativa segura y efectiva Somos especialistas en blanqueamiento dental Y ahora ofrecemos relleno de labios con ácido hialurónico En Dentista Elisa Isabel Guisado González Cuidamos tu boca con la mejor sonrisa Calle Padre Isaac Morillo 23